Los belenenses, tristeza en el rostro de Paco Gento, sus compañeros del Real Madrid, José Luis Peinado, Zoco, el cariño de la afición blanca, tenía mucho fútbol aún en sus botas, continuaron sus carreras por la banda. Ese día Eusebio, el legendario jugador, se unió al Real Madrid, ahí le vemos, agachado en el centro de los jugadores, y Gento tocando el balón junto a sus compañeros en el día en el que decía adiós al Real Madrid. Al final lo veremos, se fue acompañado por Eusebio, otro grande del fútbol de todos los tiempos. Gento se queja muchas veces por lo bajo, no lo acaba de reconocer, pero quizás sea así, que es posible que no se le haya reconocido, al ser el único jugador que tiene.